Ahora le vamos a pedir a Tete, cuéntanos un poco más. Bueno, cómo no. Ahí estamos entonces. Esta noche empieza a las 10 de la noche. Un programa que tiene, por supuesto, una conexión muy fuerte con Cuéntame Cómo Pasó. Es esta fabulosa tira que va de lunes a jueves por aquí. Y Cuéntame un poco más. Tomamos muchos de los momentos, sobre todo documentales que hay, pero también de usos y costumbres que hay durante la novela. Y llamamos a varios especialistas. Esta noche habrá un especialista en historia, un escritor, que está bastante con la mirada puesta en los años 70, porque hay un hecho fundamental que atravesó esta semana, que fue la muerte de Juan Domingo Perón. Así que hablaremos de todo lo que fue pasando, no solamente en la novela, sino en el país y las implicancias que tuvo desde ya. Después hay un periodista deportivo con el que vamos a hablar del famoso Mundial del 74, que también fue atravesado, porque en el medio mundial es cuando muere Perón, así que también fue atravesado por esa muerte. Y con esta cosa tan argentina de tener tres de té, ese seleccionado. Así que imaginate los mensajes cambiados que tenían esos pobres jugadores. ¿Tenían tres de té? Tres. Tres había. Ah, yo sabía. Así que no, yo tampoco lo descubrí ahora cuando investigué un poquito. Y bueno, todo lo que pasó en ese mundial que Alemania salió. Termino, te redondeo un poquito. Y después hay un especialista en tema del espectáculo también, porque pasamos por toda esa zona desde ya. Y una filósofa con la que hablamos de los cambios en las relaciones familiares. En la novela es bastante notorio un revés que le pega al padre al hijo. Sí. Que hoy es bastante, habrá algún todavía, algún troglodita que se maneja así para tratar de transmitir una idea. Pero en general no existe. Estaba naturalizado de alguna manera. No existe esa cosa de que el padre es como la autoridad máxima y cuando no tiene palabras pega. Por ejemplo, así que hablamos de la relación también de la mujer, de las chicas. Hay una relación del dueño del bar con su mujer. También, que no se separa. Claro. Que aguante. La hija no estudia, la hija no estudia y el hijo sí. La hija no estudia, ¿viste? Porque está de novia. La cosa es llegar virgen es al matrimonio. La hija es en casa, pero el hijo estudia. Como querés estudiar, pero vos ya tenés novio, le decís. Claro, exactamente. Por eso es muy interesante ir viendo, porque no estamos hablando de hace cuatro siglos, estamos hablando de hace 40 años. Exacto. Y lo que es maravilloso es ver también cuánto avanzamos positivamente. Sí, cómo no todo tiempo pasado fue mejor, como hay mucha gente por ahí no cargiosa. Y después con tu pregunta, yo en los 70 acababa de llegar a Buenos Aires. Yo soy de Río Negro, después fui a la Universidad de La Plata a estudiar periodismo y después me vine para Buenos Aires. Y fue un momento clave porque empecé a trabajar como modelo de una manera muy fuerte. Y bueno, veía todo en ese momento. Cuando van pasando las cosas, uno no tiene tanta dimensión. Y aparte sos muy chica. ¿Cómo lo viviste en ese momento? Claro, sos chica todavía y entonces no tenés todo lo que conoces después de lo que puede significar. Seguro. Así que todo eso fue como... Yo diría que yo empecé a ser adulta ahí. Te sorprendiste leyendo las cosas que investigaste, me contabas recién, investigaste todo lo que tenía que ver con la época. Sí. Te sorprendió lo de los tres DT, imagino que no lo sabías porque no sos futbolera, pero también te habrás enterado de otras cosas. No, yo soy futbolera, tengo platea, voy a boca. Ah, mirá. No, sí, sí, futbolera soy, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que a mí siempre me gustó la historia, siempre, absolutamente. Ah, claro, por siglo XX. Siempre. No, no, no solo por siglo XX, por un interés personal, siempre. Yo soy muy curiosa y entonces la información, a mí me parece que la información es la posibilidad de la información y de saber es bastante, te da una puerta para poder elegir, para poder discernir, para que no recibas un mensaje y ya lo tengas como incorporado, sino que puedas vos elaborar lo tuyo. Así que me parece bárbaro. También en una época donde no había teléfono, ahora el paisaje normal es, estás hablando y hay acá ahora tres personas en esta mesa que están mirando el teléfono, por ejemplo. Y eso no pasaba antes. Seguro. No existía. También está bueno para, o sea, hay nuevas generaciones, los protagonistas que están tocando y como francos son influencers y tienen un montón de comunidades jóvenes que también se van a enterar de cómo era la vida de sus padres. Sí, exactamente. Y eso es súper interesante también. Es súper interesante porque también siempre es bueno saber de dónde venimos, cómo es todo y para entender también. Porque era una época que en las casas no se hablaba de muchos temas. Hoy también siguen sin hablarse porque en toda familia hay secretos. En toda, absolutamente. Pero en aquel momento era mucho más, o sea, las relaciones prematrimoniales, se está hablando del tema del aborto también en esta primera semana. Sí, sí, una de las chicas de la perifería. Este, hay mucha, mucha situación. ¿Te identificás con alguno? ¿Eh? ¿Te identificás con alguno de los personajes o de las familias? ¿Te identificás? Me identifico con recuerdos que tengo de esa época. Me identifico, sí. Aparte son como, este, uno tenía una imagen un poco edulcorada, que la madre que estaba en la casa y que esperaba a todos con el almuerzo. Y nunca se ponía a pensar si era feliz o no haciendo eso, ¿no? Nadie se ponía a pensar eso, claro. No, no, lo sentían. Claro. Absolutamente. Pero bueno, este, digo, como un planteo también. A mí me parece que, cuéntame, este, la tira es algo fenomenal, de qué manera está hecha, retratado todo, y cómo esa familia va evolucionando como puede también, ¿no? Como pasa siempre. ¿Te recomiendas para los chicos, para los más jóvenes que no vivieron la época? Mirá, tenemos, este, hay por suerte un dato que hay bastante audiencia joven mirándolo, ¿sí? Está interesada. Porque aparte, como hay música también, apareció su gente, desaparecieron todos, ¿viste? También eso es muy, o sea, el inicio de toda una movida muy fuerte que hubo, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Ahora, Tete, bueno, trabajaste un montón en todos los años que hace que estás en los medios de comunicación, pero siglo XX de Cambalache fue realmente, fue, también, fue, exacto, repasando la historia del siglo XX. También, era del siglo. Claro, que te hayan convocado para esto, cuando te llamaron y te dijeron y te lo propusieron, ¿qué fue lo que sentiste? Bueno, la sensación es de una enorme alegría porque, primero, me gusta trabajar en la televisión, en algún proyecto que tenga un contenido. Claro. Así que, ya empezar con esa base me parece fenomenal. Y después, yo soy maestra de alma. Ah. Entonces, a mí me gusta siempre estar dando data, información, a mí me encanta. Y con tantos especialistas, ¿no? Con tantos especialistas, ¿no? También, claro. Un recurso espectacular. Claro, claro, claro que sí. Así que fue una enorme alegría, este, yo ya había trabajado con Martín Teitelbaum en el Gourmet muchos años y entonces era un viejo conocido, aunque él es joven, pero bueno, este, y con Horacio también le vino, o sea, que con los dos he trabajado. Y reencontrarte también después de un ciclo de, a lo mejor, 20 o 30 años significa que lo que hiciste en aquel momento y cómo fue tu relación y todo fue bueno, que es lo que yo siempre le recomiendo a los chicos. Hay mucha gente que trabaja y que piensa que está para más. Y entonces su trabajo lo hace de una manera, este, displicente o quejándose. Paciencia. Y yo le digo, si vos haces hoy bien tu trabajo, y sos el mejor haciendo tu trabajo, dentro de 10 años vas a tener la posibilidad de hacer, o de 5, lo que estás soñando. Pero si no haces bien lo que te toca hoy, es imposible que... Y lo compruebo, por eso lo digo, o sea, la comprobación es esta también. Totalmente, dejas huella cuando haces tu trabajo con dedicación y sobre todo con pasión. Bueno, te pasa a vos, Karina, con quien trabajaste y te llevaste bien y fue una cosa de respeto, de crecimiento, querés volver. Sí, querés repetir definitivamente. Hoy a las 10 de la noche vamos a estar ahí prendidos a la televisión pública argentina, que tiene mucho éxito. Espero que sí, que siga la lluvia, hace mucha gente en la casa. Sí, sí, está directo. Va a ser así, gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias, gracias, gracias.